No pierdas el tiempo besando amores baratos que solo pretenden matarte pedazo a pedazo ya no debes conformarte con citas vacías que solo te dejan tormentos y heridas tienes la belleza perfecta de pieza a cabeza tienes el coraje y mereces que alguien lo vea mereces sonrisas, caricias, sin preocupaciones no dejes que nadie te deje, te more puedes conquistar el mundo con una sonrisa yo lo sé atrapar los cielos con esa mirada café si la luna cae rendida por las noches en tu piel no te conformes con menos busca ese amor espejo que está en tu ser no te conformes con la sonrisa no te desesperes y aleja amores de paso que fingen sanar tus heridas pero solo un rato busca los amores que son semejantes al tuyo amores que besan desde lo profundo puedes conquistar el mundo con una sonrisa yo lo sé atrapar los cielos con esa mirada café si la luna cae rendida por las noches en tu piel no te conformes con menos busca ese amor espejo que está en tu ser mírate mírate créelo créelo siéntelo 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 vívelo puedes conquistar el mundo con una sonrisa café yo lo sé atrapar los cielos con esa mirada café si la luna cae rendida por las noches en tu piel no te conformes con menos busca ese amor espejo que está en tu ser busca ese amor espejo no te conformes con menos busca ese amor espejo que está en tu ser te conformas escucha todas sí lo sé sí es